Bueno, pues hoy se presentó este programa de obra pública a la mitad de la administración del alcalde de León Héctor López Santillana en un evento que, contra lo que usted puede pensar, pues no encabezó López Santillana, encabezó a Miguel Márquez Márquez y robó completamente el escenario, según me platican. En realidad es el programa de obra pública del Estado en el municipio de León. Alfonsina, ¿estoy en lo cierto? ¿Exagero? ¿Es muy sesgada mi punto de vista? Pues al menos en lo que comentas, el día de hoy se presentó este programa de 400 acciones en el que van a invertir 5.200 millones, que es un recurso muy importante entre el gobierno del Estado y el municipio. ¿Se desglosó cuánto el Estado y cuánto el municipio? Se estuvo desglosando en una presentación. En esta ocasión, pues, el formato fue mucho más amable que en el informe de gobierno. El alcalde, como tú dices, sí se da, al menos sí se tiene como la impresión de quien le roba cámara es el gobernador, porque pues el alcalde intervino en un periodo de 11 minutos y después viene este video de presentación de las obras y el gobernador dio los puntos más importantes en media hora, ¿no? Pues sí, cuando el que pone el dinero quiere lucirse, pues el que lo recibe no tiene de otra. Y esto fue en el Teatro Bicentenario Medio Butacas Solas por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes estuvieron? Hicieron un esquema... No, no acarrearon gente. Llevaron a... Sí, claro. Se ve que llevaron a los delegados rurales, que es uno de los puntos que quiere destacar la actual administración, una inversión en las comunidades de casi 300 millones de pesos, pero hay algo que se destaca muchísimo. El discurso de Héctor López Santillana es mucho más reactivo y sigue sobre esta línea donde él explica que su administración ha tenido que lidiar y ha tenido que sortear con decisiones políticas y costos. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo no dice bien en el mensaje? A ver, ¿a qué se refiere? ¿A aumentar el transporte? O sea, más bien dice que su programa de obra pública es muy importante, pero no solo muy importante, sino que no ha dado moches. Hace ahí un señalamiento... Estaría muy bien que ya supiéramos... Salpicando un poco, no sé si a la anterior administración. A ver, digo, ojalá haya hubiera un proceso abierto en tribunales contra los moches de Bárbara Botello. Lo que pasa es que no hay nada. Y parece ser que no es porque no existan los moches, sino por incapacidad para investigar y para probarlo en tribunales. Entonces yo creo que si Héctor López no ha logrado hacer eso, pues hablar de eso es como de mal gusto. Así es, sí. Es un poco muy contradictorio. La gestión de la actual administración es muy diferente al anterior trienio de la PRISTA. Y pues sí se nota, como tú dices, el año pasado sí tuvo un programa de obra pública, pero en esta ocasión se ve que está mucho más reforzado por el gobierno estatal. Y definitivamente, a pesar de que hablan de que hay esta coordinación, siempre destacan, ¿no? Hay una coordinación entre los órdenes de gobierno. Se descartan las obras federales, como es el distribuidor vial. No se habló del distribuidor vial, tampoco se habla de los accesos a... ¿Qué es lo más significativo? ¿Qué obras ves tú que impresionan? ¿O qué programa de obras, aunque sean pequeñas? Se habló de la ciclovía. ¿Sí es algo interesante, impactante? Pues se habla de cinco ejes en los que se van a invertir estos recursos de manera, pues, a corto tiempo. Pero parece que la agenda municipal es igual a la agenda estatal. Es decir, porque la primera obra que hablan y en la que hacen más énfasis es en el eje metropolitano, que, pues, viene a ser como una vialidad alterna al Boulevard Hidalgo. Y también a esta otra obra que tengo, cruza, que es... Bueno, alterna al Boulevard Aeropuerto, ¿no? Hablaron... O dijeron, no, Boulevard Hidalgo es otra cosa. Del Boulevard Aeropuerto, sí, exacto. Del Boulevard Aeropuerto y esos cuellos de botella que se hacen. Sí, y qué bueno. Pero no se habla de este otro acceso que se iba a hacer en el Timoteo Lozano. Que ya le falta cualquier cosa. Ajá, exacto. No, 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 no. Solo hablan de las obras que tienen que ver con el Estado y el municipio. A la federación ni siquiera la mencionan. Bueno, pero el eje metropolitano es lo que está en marcha. Lo sumaron en la bolsa. Lo metieron también. Y también sumaron la cuarta y tercera etapa del CID. Destacaron que esta administración... Si quitas eso, queda muy poquito dinero. Pues no. Después de quitar las obras del gobierno estatal y las del CID que ya se tenían planeadas desde hace... Pues ya varias administraciones. Solo quedan los programas de pavimentación, las ciclovías, las rehabilitaciones a los mercados. Y tienen un programa de inversión de obra pública con Zapal. Y tienen un programa que también es de gobierno estatal de rehabilitación a plazas y barros. A ver, cosas que no impresionarían a nadie si no te las presentan. No sé qué tanto impresionó lo de hoy. Pero ese es el programa normal del municipio. Casi un programa de mantenimiento. Entonces, lo que lo hace más fuerte para llegar a estos 5 mil millones son obras estatales. Son obras estatales, son inversiones que ya están comprometidas. Particularmente hablan del hospital regional que ya se va a entregar. De la Eje metropolitana. Le falta un montón al hospital. Ya sé. Y hay algo que sí destaca muchísimo, que eso sí es nuevo. Anuncian la creación de 9 parques lineales en diferentes puntos de la ciudad. Que yo no sé cómo van a... ¿Como el Cerdoneta? No sé si sea así, pero que tal vez quieran hacer algo similar. ¿Dieron los nombres? Dieron los nombres, sí. ¿Este es el Arroyo de Alfaro? Este es el Arroyo de Alfaro. Eso lo empezó Juan Manuel Oliva y luego se interrumpió y ahí se quedó Medes. ¿Traen estos proyectos que están un poco cruzados, que no se sabe si es el Estado, el municipio, se retoman proyectos anteriores? Están en manos de quien va a quedar la coordinación, porque ni Carlos... ¿Cómo se ha pedido el secretario? Carlos Cortés. Cortés, el director de obra pública. Ni Arturo Durán se han caracterizado por cumplir con los tiempos de entrega en las obras que inician. Entonces, si van a estar juntos y si por su cuenta cada uno no son buenos, a ver qué relajo sale con eso. ¿Tienen algún calendario, Alfonsina? ¿Esto cuándo va a estar listo? ¿Cuándo es la meta? Me imagino que antes de las elecciones, del año que entra, ¿no? Pues se supone que este programa de obra pública es para que se tenga listo este mismo año. Tanto el alcalde como el gobernador hicieron mucho énfasis en que son programas de obra pública que ayudan a los ciudadanos y no son las grandes infraestructuras como para beneficiar a los vehículos, sino más bien a las personas de a pie. Y tienen un programa que es particularmente de esta administración que es la renovación de alumbrado público. Cambio por LED, que eso le trae ahorro al municipio. Al municipio, exacto. ¿Cuántos kilómetros de ciclovías? Los kilómetros de ciclovías... A ver, impresióname con el dato. ¿De los kilómetros de ciclo? Ya me quiero convertir en ciclista, pero ahorita ves que se acaban las ciclovías y hay que entrar al tráfico, ¿no? Sí, así es. De las ciclovías no tengo... ¿Lo especificaron? No, sí lo especificaron, ahorita no tengo el dato. Vi por ahí en un tuit que algún vocero del gobierno decía que León va a ser la ciudad con más ciclovías de México y no solo de México. Entonces dije, bueno, pues está bien, pero ¿cuántos kilómetros? Pues sí se amplían las ciclovías, ese es un tema muy destacado, pero lo que sí no se tiene muy claro es la conectividad de las ciclovías. ¿Entre ellas? Hay una rehabilitación completa del boulevard López, bueno, del Torres Landa, también del Mariano Escobedo. Prácticamente tienen obras de remodelación, la actual administración que son como de rehabilitación. Lo que sí destaca en el discurso de Márquez es que dice que a pesar de la poca inversión que hay a nivel federal... El discurso a media hora de Miguel Márquez. Así es. Dice que León va a tener una inversión importante para este año, a pesar de que no hay suficiencia presupuestaria a nivel nacional, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ojalá, ojalá que sea cierto, ojalá que sea rápido. Y hay que recordar que las obras entropecen mucho. La movilización en una ciudad que de por sí está desquiciada todos los días, viene temporada de lluvias, ojalá también tomen decisiones inteligentes para escalonar las cosas. Porque cuando hacen todo el mismo tiempo, y Zapal además es especialista, el asunto es un desastre. Después salía el tiro por la culata si lo que quieren es, pues no sé, preparar la reelección, mejorar la imagen del alcalde, etc. Pues de alguna manera sí, el gobernador viene a ayudarle un poquito, pareciera, al alcalde. Muchito. Bueno, mucho, sí. A refrescar su imagen y sobre todo a impulsarlo en este tema de la obra pública que ha sido muy cuestionada. Porque pues ya a la mitad del trienio no se veía pues claro cuáles eran las obras emblema, qué es lo que, en dónde se va el dinero del ramo de obra pública. No se veía como movimiento, ¿no? Sí, por un punto, eventos gigantescos y con mucha escenografía como el que se vio hoy no garantizan en absoluto nada. Exactamente, y hay una parte interesante donde el propio gobernador al principio de su discurso, y cito textualmente, que él dice, yo le decía a Héctor que teníamos que presentar las obras con nombre y apellido, de forma transparente, no son buenos deseos, ni son una promesa. Yo le decía que el Estado, León es uno de los municipios más importantes para el Estado, y pues queda clara la intervención y la ayuda que le echa el gobernador, ¿no? Así es. Muy bien. Alfonsina, gracias, estaremos atentos a este programa de obra pública potenciado por el gobierno estatal para León y de cómo se va llevando a cabo. Hay que recordar que esto está empezando ya en abril, esta semana se acaba en marzo, viene Semana Santa y Pascua, que siempre alientan las cosas, y a fines de mayo, a principios de junio, estamos entrando en la temporada de lluvias que siempre entorpece las obras. Bueno, así es como ha pasado siempre, parece que nos lo preven, vamos a estar atentos a todo lo que pasa con esto. Así es, y bueno, cabe destacar, sí es importante mencionar que cambian las administraciones y cambian los discursos, ¿no? Y las prioridades. Y las prioridades, sí, porque no se habla prácticamente nada de las obras federales, que sí son un problema para la ciudad, es decir, el acceso por Lagos de Moreno, del distribuidor vial, sí es un dolor de cabeza. Con muchos accidentes. No se hacen las gestiones, se dejan los procesos inconclusos. La prueba es que no se puede anunciar nada, si se hubiera tenido algo se hubiera aprovechado para anunciar. Y quien adolece todo esto al final, pues es la ciudadanía que transita por estos lugares. Y transitamos. Muy bien, Alfonso, muchas gracias. Hasta aquí.